La verdad es que hay muchísima expectativa y consultas que estamos evacuando. Realmente es una vuelta de tuerca a este programa Procrear que ya venía de la gestión anterior. Consideramos nosotros que se le ha brindado una mejora en virtud de que tiende a las familias que estaban lejos de poder adquirirlo o de poder acceder a un crédito hipotecario. Estamos hablando de familias que tienen ingresos entre 15 a 30 mil pesos, por lo cual son gente que lamentablemente estaba fuera de poder acceder a un crédito hipotecario. Y por otro lado, una de las modificaciones que se ha introducido es que es exclusivamente para la compra de viviendas nuevas o usadas, por lo cual va a permitir que enseguida termine su cuota de alquiler, la termine destinando directamente a la cuota de un crédito hipotecario y ya va a poder poseer y disfrutar de esa nueva vivienda. Se preguntaba mucho si se puede usar para refacción. Por el momento no, ni para refacción ni para construcción en terreno propio. No, no está destinado para ese fin, sino que solamente para la compra de viviendas nuevas y usadas de hasta un millón y medio de pesos. Que bueno, ese valor es un valor que a nuestra zona le viene perfecto en virtud de que por ahí a las grandes ciudades son valores que se hace muy difícil poder conseguir una vivienda por ese precio, sin embargo nosotros acá en esta zona sí lo podemos acceder. Y bueno, son créditos que van de 10 a 20 años. Por otro lado, lo que se trata de buscar, bueno, es para personas que están en relación de dependencia, autónomos o monotributistas, que deben de contar con un mínimo de un año de antigüedad. Y por otro lado, es un sistema de puntaje en el cual se evalúa la condición familiar, su estructura y a mayor vulnerabilidad, mayor es el puntaje que puede obtener. De esa manera puede tener más acceso a una vivienda. Invitamos a todos los interesados que ingresen a la página web que es procrear.anses.gov.ar Ahí hay un formulario el cual tienen que completar. Una vez completado ese formulario, la gente de Procrear va a informar el puntaje al cual se ha adjudicado durante el mes de septiembre, va a estar comenzándose a funcionar este sistema. Posteriormente a la notificación tiene que elegir una entidad bancaria con la cual quiere disponer de ese crédito, para después, una vez elegida la entidad bancaria, que eso es otra de las modificaciones que tiene. Antes solamente el banco hipotecario trabajaba y ahora la gran mayoría de los bancos van a estar operando con este sistema. Posteriormente tiene que elegir la propiedad a la cual quiere adquirir y acercarse al banco con toda la documentación. Este sistema que está implementado Procrear es un sistema que necesita de un ahorro previo de la familia, el cual tiene que disponer del 10% de la propiedad para abonarlo al inicio de la operación. El Estado va a aportar un monto que va de 100.000 a 300.000 pesos, que es un subsidio no reembolsable que va a afectar directamente al capital. Y posteriormente lo que entra en juego es el crédito hipotecario que la entidad financiera termina otorgando. Es decir, estamos financiando el 90% de la compra de la propiedad, cosa que está muy por encima de los porcentajes que habitualmente a través de un crédito hipotecario sirve para poder comprar una vivienda.